¡Suscríbete al canal! 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 Oh no, alguien nos robó la pelota ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero si estaba aquí, solo parpadea y desapareció Eh, no les importaría si... Atrápelo, atrápelo, matenlo, matenlo Deja atrapar a ese animal, atrápelo, atrápelo Atrápelo, matenlo, 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 matenlo Oh, hola Iván, ¿cómo estás? Mira, quieres ir a comer Bueno, creo que no hay nadie Oh no, no tengo salida Ayuda, por favor, no me maten, solo ruego Espera, ¿qué? Este traje sí es resistente ¿Qué es ese sonido? Eh, 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 ¿pero qué es eso? Déjame adivinar, tú también me quieres eliminar, ¿no? Pues tienes razón ¿Pero por qué? Si soy una persona muy buena, soy agradable, todo el mundo me quiere, soy guapo ¡Silencio! Te robaste mi nave animal Hace tres meses yo fui a visitar la tierra para ver cómo era todo allá Yo estaba tan emocionado de visitar la tierra Ok, es hora de comenzar nuestra aventura épica explorando este planeta Oh, pero es muy bonito, es muy, muy bellísimo Oh rayos, solo conseguí tierra Oh, esperen, ¿qué es eso? ¿Será de alguien aquí? No creo ¡Me lo llevo! Uh, quiero ver la cara de Iván al ver esto No, 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 ya terminó mi épica aventura, muy bello está Papá, se robaron mi nave, ¿me puedes buscar? Ok, hijo, pero estás castigado Te robaste mi nave y ahora me lo vas a pagar ¿Tus últimas palabras? Eh, mira, ya está tu papá, te va a regañar Espera, ¿qué? ¿Papá? ¿Estás aquí? ¿Qué haces aquí? Espera un minuto, me mentiste Soy el mejor, soy... ¿espera, qué? Ahora sí me hiciste enojar Oh oh Lo siento alienígena, pero balistes Oh oh, se me olvidaron las balas ¿Crees que te voy a dejar escapar? Eh, Alex, necesito que descargues un misil para defenderme Yo no los descargo porque ya los tengo xdxd Eh, papá, tienes que calmarte, es una simple pelota, por favor Lo siento, hijo, pero ahora sabrás por qué me dicen el toro Espera, ¿qué es eso? Oh no, mi casa Ustedes hicieron eso, ahora sí estoy enojado Ya van a ver animales ¡No, gente, se fue el hombre, vamos a jugar! Gente, conseguí mi pelota, estoy muy feliz Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar béisbol Es que ando muy cansada de... Vamos a jugar o no Ok, 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 vamos a jugar, vamos a jugar Oye, bro, ¿y cómo te fue? Estuvo muy fácil Bueno, sí, estuvo muy fácil Solo tuve que enfrentarme a una alienígena, pero fácil, bro Ajá, pero no creo que esa alienígena dé más miedo que mi papá ¿Qué dijiste, hijo? Ah, me duele mi pierna Pero ya sé lo que debo hacer Eh, papá, mi otra nave explotó ¿Podrías venir a buscarme? ¿Papá? No, no Gracias por ver el video